Si tú no vas a hacer nada, si tú no vas a hacer nada, si no vas a bailar No te me pongas por droga, que a ti no te quedes el papel de nena No me vengas con que no haces nada, tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas por droga, que a ti no te quedes el papel de nena No me vengas con que no haces nada, tú eres grande y así no vas a bailar Si no vas a soltarte ni vas a hacer nada, mejor te quedaste por allá A ti ya está, yo lo sigo tranquilo, te aseguro no has sentido conmigo No te me pongas con invento, no me voy a comer ese cuento Cuenta la tema, vale, eso te canto alto Tú no estabas más rostrando, abogando, San Dunga, vamos al mambo Este papel de nena buena no te queda, cambia la movie, esta noche vas a dar pena Cucaste al radio, el disco te quedó, ya hay vela Cucaste al de las tuestas todas, ya hay vela Sin perdón, con reggaetón, te va a tomar y ponte Si este leo como muerde, hoy vas a hacer mujer amada por un buen castel Pero mañana sin falta ni gané, movemos Si no vas a bailar, no te me pongas con droga Que a ti no te quedas el papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas con droga Que a ti no te quedas el papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande y así no vas a bailar Si no vas a bailar, no me vengas a nebuliar Y hable claro si es que va a amarrar Que quiero bailar contigo, vacilar contigo Dale más, vámonos a fueguillo Nena no me pongas esa cara, no te queda el flow de mala Déjate llevar por las ganas Cortaste bien, no te pongas mal criada O te voy a tener que dar pa'l de nalga Y vos comas zapato, tu león pa'l gozato Que se coma hasta los trato Así que tu mames seguí, llego tu mamita Llego desde tu amazona, vacilar con tu servite un rato Y tú te así te amas y me mato, te mato Después no me acusé, te maltrato Da una vuelta mami, amo un carabato Se me está subiendo el arrebato Si tú no vas a hacer nada Si tú no vas a hacer nada Si no vas a bailar, no te me pongas por troya Que a ti no te quedas en papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande ya Si no vas a bailar, no te me pongas por troya Que a ti no te quedas en papel de nena No me vengas con que no haces nada Tú eres grande ya A veces pienso Que si no te hago el amor te pierdo Que si no llego a casa solo duermo Y no soy perfecto Humano soy y tengo sentimiento Por eso Se me propongo a darte Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte Pa' que tú sepas que yo soy el que mando Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte Ella agresiva le gusta a ti Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte Sin peleas, las trilleas Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte Porque tú eres la que me pone mal Son pensamientos que traicionan y te hacen actuar de manera tal Que a casa tarde no va a llegar No quiero haya discusiones Ni pelear, voy a provocar Volver a encender la llama que deja apagar Hoy yo pongo los condimentos Vela Wix, un reggaetor lento Yo en todo momento contento Volver a escuchar como mi nombre estaba escrita Saca a la mujer que vive en ti con fiesta excita Tiempo perdido por culpa del trabajo y preparación Buscándome el fan, apartando relación Con motivo de formar una humilde familia Y vivir por siempre hasta que el gran señor decida Hoy yo pongo los condimentos Vela Wix, un reggaetor lento Violento momento contento Vuelve a escuchar como mi nombre estaba escrita Saca a la mujer que vive en ti con fiesta excita A veces pienso Que si no te hago el amor te pierdo Que si no llevo a casa solo vuelvo Y no soy perfecto Humano soy y tengo sentimiento Por eso Por eso Se me propongo a darte Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte Pa' que tu sepas que yo soy el que mando Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte, fuerte y fuerte Porque tú eres la que me pone mal Ay, diga lo que diga Ay, diga lo que diga Tú eres la mitad de mi vida Aunque mi trabajo lo invita Aunque mi trabajo lo invita Haré lo imposible por ti A veces pienso Que si no te lo hago se me jaito Si no te muestro mi sentimiento Que si es, si no es, si no te pierdo Lo que no quieres perder tiempo Y pase lo que pase No fuimos al desenlace Que no te mangue fuera y bate Cuida con lo que tú haces Y ahora tú lo satisfaces No vengas con mis frases, na' Guate tu cien por ciento Sin comer el cuento Solo un intento Darte seguimiento No te miento Hoy quiero sentir tu aliento Ya está y siente lento Esta noche pa' darte May prepárate Voy a devorarte Falte por parte Perdona por la noche May que he llegado tarde Que ya estás envuelto Y no he llegado a amarte Pero dale pichón Vamos a la acción Que esta noche Mami se soltó tu león Calientito Y bien sabrosón Pa' darte sazón Y prenderle el fogón Si me pongo a maquinar La Persevera Que pudiera perderte Por el tiempo no poderte dar Hoy te voy a dar Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Pa' que tú sepas Que yo soy el que mando Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Ella agresivo le gusta a ti Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Sin peleas Sin astrilleas Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Porque tú eres La que me pone mal A veces pienso, que si no te hago el amor te pierdo, que si no llego a casa solo duermo y no soy perfecto, humano soy tengo sentimiento, por eso. La música, los leones, Black Lion. Y si te activas conmigo a fuego, entonces guayabaja conmigo al suelo, deja que tu seas la que gane con yellow, besémonos de nuevo en Acomaken. Y si te activas conmigo a fuego, entonces guayabaja conmigo al suelo, deja que tu seas la que gane con yellow, sexy baby baby. No hay razón pa' llorar, aquí yo voy a estar, vámonos a volar, bailemos tú y yo tonight. No hay razón pa' llorar, aquí yo voy a estar, vámonos a volar, bailemos tú y yo tonight. No te asustes, no tengas temor que esta noche vas a tener a tu gato seguro. No, como que no te quiero lady, tú estás buena y te quiero pa' mí. Danza, baila, mami, guayabaja conmigo, estoy seguro que esto lo trajo el destino, ya estoy loco con estas copas de vino, dale mami, tú sabes lo que vino. Dale que nos fuimos, la que nos llevo nos trajimos, si tú te animas pues yo me animo, entre las estrellas mami nos envolvimos y en plena noche hasta el amor le hicimos. No hay razón pa' llorar, aquí yo voy a estar, vámonos a volar, aquí yo voy a estar, vámonos a volar, aquí yo voy a estar, vámonos a volar. Cuida que te va a quemar, déjate llevar, para de llorar, mamita no sufras más, déjate llevar, mujer, saca la furia al bailar. Mami no hay razón pa' llorar, ni tampoco aguantar, vámonos a vacilar, tranquila pa' que te sientas, mejor olvídate del amor, que esta noche es de nosotros dos. No llores más, que yo estoy aquí pa' ti, que estoy bien loco por tenerte así, vuela mal y espérate de todo, yo sigo en ese callando, hoy te saco a bailar, vacilar, faranguliar, lo que sea, lo que te quieres sentir, consumir, hazte el ecstasy, pa' llorar no hay razón, beba. Danza bailando mi guaya conmigo, estoy seguro que esto es lo que hago en el destino, que aquí loco pongo en la copa de vino, vale mami tú sabes lo que viene. No reason to cry, I'ma be here tonight, there's no club and no hide, dancing you and me tonight. There's no reason to cry, I'ma be here tonight, there's no club and no hide, dancing you and me tonight. There's no club and no hide, dancing you and me tonight.